Hola Corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Scorpio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando Scorpio con el trabajo y como siempre, ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Comenzamos con el trabajo. Scorpio, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana Scorpio publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Scorpio y el trabajo, los que sí estáis trabajando, mi queridísimo Scorpio. Se avecinan cambios, se avecinan unos cambios que no se esperan. Bien, entonces estos cambios Scorpio serían positivos para ti en un principio dudas, ¿no? En un principio tienes esa necesidad de tener la seguridad de que te vas a quedar ahí, de que es algo seguro. Dice, pero esa seguridad no te la pueden dar Scorpio, entonces esa seguridad la irás viendo más adelante. Entonces estos cambios son unos cambios positivos para ti, Scorpio, como que te cambian de lugar y tú necesitas saber que tú te vas a quedar en ese lugar, ¿ven? Lo irás viendo con el tiempo que sí. Scorpio que no estáis trabajando. Habéis hablado hace ya un tiempo con alguien respecto a comenzar a trabajar. A lo largo estuvisteis hablando con esta persona, si no veo mal, creo que finales de junio, finales de junio aproximadamente, y es una carta de esta persona, dice, estáis como muy a la expectativa, ¿no? ¿De qué pasa con esto? Esta persona, dice, se comunicará contigo más adelante, Scorpio. Entonces aquí yo te digo, no te adelantes a los acontecimientos, Scorpio, porque esta persona se comunicará más adelante, en el momento adecuado, en el momento que necesite de ti. Entonces te veo trabajando con esta persona en un futuro, ¿eh, Scorpio? Scorpio que tenéis un negocio. Scorpio, estáis intentando realizar cambios en tu negocio. Bueno, tienen las cartas que tú también has movido fichas para que estos cambios sean posibles. Pero claro, estos cambios pueden ser posibles, pero también hay que hacer algo para que sean posibles. O sea, no son unos cambios que sean posibles por el amor al arte. Entonces dice, hay que hacer algo para que esto sea posible, ¿eh, Scorpio? Todos los que estéis esperando noticias positivas para tu negocio, sobre todo de personas cercanas, personas que ya conoces, personas con las cuales ya has hablado. Dice, estas noticias llegarán en cuestión de días, ¿vale, Scorpio? Ya me contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Scorpio, con tu economía. Vamos a ver. Scorpio y tu economía. Respecto a tu economía, mi queridísimo Scorpio, que dicen las cartas que tú ahora mismo estás pasando por una situación un poco, vamos a decir, de nerviosismo relacionada con lo económico. Es en las cartas que muchos de vosotros tendréis que tomar decisiones respecto a vuestra situación económica. Decisiones que a lo mejor en este momento no queréis tomar, no estáis por la labor de tomar, pero se tomarán más adelante. Scorpio, que estéis esperando un dinero relacionado con vivienda, inmuebles o con cosas en común. Aquí dicen las cartas que debéis de realizar un cambio si queréis que eso se mueva, ¿bien? Entonces, Scorpio, a mí no me están saliendo grandes cantidades de dinero, ¿eh? A mí no me salen cantidades de dinero. Ya me contaréis, mi queridísimo Scorpio. Vamos a seguir. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, Scorpio, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Scorpio, que estáis solteros. Vamos a ver, Scorpio, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Scorpio, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que muchos de vosotros estáis con ganas, vamos a decirlo así, con ganas de enamorarnos de nuevo. Bien, pero claro, de enamoraros de forma sana de una persona que os aporte lo que vosotros, que os purifique, que os aporte lo que vosotros necesitáis. O sea, no estáis ganas con aventura, de aventura. Entonces, tenéis ganas de algo muy estable. O sea, como que anheláis una persona que esté ahí. Bien, vamos a ver si va a llegar esa persona o no, Scorpio. Bueno, vamos a ver, mi queridísimo Scorpio, que estáis solteros. Bueno, Scorpio, que estáis solteros. Claro, muchos de vosotros habéis salido de un triángulo amoroso, ¿eh? Dice que ha durado o se ha extendido en el tiempo, ¿no? Entonces, es cierto que también a lo mejor estas ganas de, vamos a decir, de enamoraros, de tener una persona ahí al lado, también son las ganas de querer salir emocionalmente de esta situación, situación que todavía emocionalmente tú no has salido. Entonces, Scorpio, yo veo que es necesario terminar con esta situación, con estos pensamientos, cortar comunicaciones con esta persona del pasado. O sea, mira, hay algo que te dicen muy claro aquí, y es si en algún momento esta persona, si en algún momento de tu vida esta persona tiene que acercarse de nuevo a tu vida, pues se acercará. Dice, pero hasta que llegue ese momento, dice, tú tienes que hacer tu vida, ¿eh? Entonces, Scorpio, que estáis solteros, independientemente de esta persona, se acerque en un futuro o no se acerque, aquí dicen las cartas, ¿eh? Entonces, tú haz tu vida porque hay experiencias nuevas para ti, me hablan de un desplazamiento o algo así, dice que ese desplazamiento puede cambiar muchas cosas en tu vida, incluso tú te puedes plantear, estando allí en ese lugar, te puedes plantear el hacer un cambio en tu vida. Dice, ese cambio en tu vida te puede traer nuevas experiencias a nivel sentimental, ¿eh, Scorpio? Yo en un futuro, si te soy sincera, te veo entre la persona del pasado y una persona nueva, ¿vale? Entonces, pero también te digo, Scorpio, yo no quiero que te limites tu vida esperando a que esa persona nueva, a que esa persona del pasado, perdón, regrese a tu vida. Yo eso no me gustaría que lo hicieras, ¿eh, Scorpio? Mira, yo te voy a decir una cosa, Scorpio, independientemente de esta persona del pasado llegue o no llegue, tú sabes lo que ha hecho esta persona del pasado y tú sabes que es una persona muy inestable y sabes perfectamente que es algo que tú puedes volver a revivir, que puede volver a suceder, ¿no? Entonces, aquí yo os diría, Scorpio, que os plantearais muy bien esto, que os lo plantearais muy bien, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Scorpio, que estáis solteros. Vamos a ver. Scorpio, que estáis solteros, ¿ves? Entonces, inconscientemente hay puertas que intentas abrir y no, dice que tienes que quitar la mirada de eso, tienes que salir de eso, Scorpio. Pero también tengo que deciros, Scorpio, que a lo mejor el tema de estar buscando el amor ansiadamente no es la solución. Te puede ayudar, pero a lo mejor no es la solución, ¿bien? Entonces, yo os diría en este caso, Scorpio, si tú conoces a alguien, y así lo dice en las cartas, en un evento que tú vas a ir, dice, vive la historia, puedes enamorarte, te vas a enamorar, te ayudará a salir, a cambiar la energía en este aspecto, te ayudará a hacer un movimiento en tu vida. Dice, pero vívelo, vive esto sin pensar en ese pasado. Muy importante esto. Sin pensar en cuándo va a llegar esa persona, cuándo va a regresar esta persona del pasado, Scorpio. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Scorpio. Suelteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Scorpio que estáis casados en convivencia y novios. Vamos a ver, casados en convivencia y novios. Contra qué luchas tú, Scorpio, contigo mismo, contra ti mismo estás luchando, Scorpio. Dice que estás demasiado. Se puede convertir esta situación en una situación bastante frágil, bastante susceptible. Entonces aquí dice, la lucha que tú tienes no es con nadie, es contigo, ni más ni menos. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Scorpio, vamos a ver, Scorpio, que estáis casados en convivencia y novios. Hoy voy a decir solteros. Queremos un cambio, queremos hacer o hemos hecho o queremos hacer un cambio en nuestra vida, Scorpio. Entonces aquí dicen las cartas que los caminos los tenéis abiertos, ambas partes. Los caminos los tenéis abiertos. Scorpio dice que para hacer ese cambio, los que no lo hayáis hecho, dice que tenéis que tener las cosas muy claras. Scorpio, casados en convivencia y novios. Aquí dice, la indecisión es lo que te mata a ti. La indecisión es lo que provoca incertidumbre. La indecisión es lo que provoca el creer que nos podrían engañar o que nos están engañando en un futuro. Por ejemplo, estamos pasando una etapa de nuestra vida, estamos en una fase de evolución, Scorpio. Para muchos de vosotros se van a dar cambios de trabajo, dice, cambios que pueden traer miedos para uno de los dos. Y en este aspecto yo diría, Scorpio, ¿qué miedo tienes tú? Dice, cuando aquí todavía no hay una razón para tener un miedo. Dice que el engaño, a día de hoy, en tu relación, a día de hoy, no es posible, Scorpio. Entonces, todo esto está en la mente de cada uno, ¿vale? Scorpio, casados en convivencia y novios. Los que estéis planteando un cambio de domicilio y residencia, dice, esto todavía está muy en duda, ¿eh, Scorpio? Esto está muy en duda todavía. Entonces, aquí, en este caso, Scorpio, dice, no te precipites, no te adelantes, espérate. Espera los acontecimientos, sobre todo eso, espera los acontecimientos. No tomes decisiones antes de tiempo. Esta parte es muy importante, lo que están diciendo aquí, que no tomes decisiones antes de tiempo, Scorpio. Porque una decisión tomada antes de tiempo, dice, podría arruinarlo todo, podría cambiarlo todo. Esto es muy importante, ¿eh? Scorpio, dice, busca cosas que te gusten, busca ilusiones en tu vida. Las ilusiones en tu vida no tienen por qué estar relacionadas con ilusionarse con terceras, con o dos segundas personas o terceras personas, ¿eh? Entonces, Scorpio, dice, la persona que tienes a tu lado, si está en una situación de toma de decisiones, dice, las tomará en su momento. No presiones. Dice, todo lo que tenga que llegar en vuestra vida llegará. Dice, pero todo a su momento. Vamos a seguir. Mi queridísimo Scorpio. Casados en convivencia y novios. Noticias que son muy buenas para uno, pero al otro no le gustan. Scorpio dice, son noticias que a la otra parte no le gustan. Entonces, esta es la parte que hay que trabajar en la relación. Scorpio dice que uno de los dos necesita un poquito más de libertad. Esto es muy importante. Dice, y hay que dejar esa parte, esa libertad. Uno de los dos necesita sentirse libre en algún aspecto. Entonces, para que esto funcione, es necesario esto también. Y porque hay cosas que no nos gustan. Dice, cuando la pareja hace cosas a nivel social, dice, nos sentimos apartados o esto no nos gusta. ¿Bien? Scorpio, ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, Scorpio, con tu mensaje especial del amor. Scorpio, no te precipites a los cambios. No provoques nada. Todo va a ir llegando. No tengas miedo tampoco, Scorpio, a los cambios que el universo te ponga en el camino. Si te los pone en el camino es porque tú tienes que seguir ese camino. Para bien o para mal. Te iba a dar un número, Scorpio. Te iba a dar un número. Vamos a seguir. El número te lo doy ahora. Mi queridísimo Scorpio. Seguimos con tu salud. No te me vayas. Que te voy a dar otro mensaje general. Scorpio y tu salud. Mala circulación. Problemillas de piel están marcando bastante. Y todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, Scorpio, me gustaría que le prestaras atención. Como siempre te digo, ya sabéis que yo no soy médico. Ahora sí. Scorpio, tu mensaje general. Tu mensaje general te dice. Scorpio, déjate sorprender. Dice, hay muchos acontecimientos que te pueden sorprender en esta vida. Déjate sorprender. Ya sean acontecimientos malos, buenos o como sean. Dice, forman parte de tu evolución, Scorpio. Y hay que aceptar las cosas tal y como vienen. El número 32 para esta semana lo miras en Google. Que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Scorpio, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.